No dejes de soñar es el título de una singular exposición de arte creativo de Félix Fandila en la que se puede disfrutar de una treintena de obras de estilos muy diferentes, algunos de ellos muy personales creados por la pintora alboloteña. De hecho, este estilo creativo propio de Fandila se caracteriza por incluir en sus obras texturas muy diferentes, desde pan de oro a acrílicos, pintura plástica, plastilina purpurina, avalorios, algodón y pasta moldeable. Yo empecé pintando acrílico, pero como soy tan creativa me aburrí literalmente y dije vamos a empezar a probar texturas. A través de las texturas me di cuenta que encontré otro mundo y entonces empecé a hacer lo que a lo mejor las imágenes aéreas, que si lo hago más 3D y con más texturas o lo que es la serie de cuadros de sentir, que están más hechos como cuadros sensoriales hechos a través de texturas pero para tocar con las manos. Félix Fandila es una artista creativa autodidacta alboloteña de adopción que empezó a pintar hace muy poco pero que en este corto espacio de tiempo ha sabido encontrar un estilo propio y muy característico a través de texturas diferentes que incluyen sus obras. En la inauguración estuvo presente la aconsejala de Cultura Doñi Guerrero. Lo que hace Fefi es darnos al albolote la posibilidad de disfrutar de su obra y conocer un poco más su obra, de conocer a una persona que bueno la conocemos porque ya por la mañana es dependienta de su trabajo y por la tarde pues es artista y es una persona que quizás la conoce en un ambiente pero en el otro no y yo creo que también nos da esa oportunidad de conocer a nuestra gente de albolote. No dejes de soñar, se podrá visitar hasta el próximo día 24 de febrero en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura.